¿Qué tal? Muy buenas tardes, un saludo a ti y a tu auditorio. Pues ya por poco te ponen en la página de la Procuraduría, mano. ¿Perdón? Ya por poco te ponen en la página de la Procuraduría como el más buscado. Mira, antes de platicar otro tema, quiero expresarles mi solidaridad y apoyo al portal de Noticias Zona Franca. Gracias. Es una embestida del gobierno del Estado, que por ende es una embestida contra la libertad de expresión. Muchas gracias, Álvaro. Estamos muy pendientes para que sigamos siendo libres en nuestra forma de expresarnos y de opinar. Muy contradictorio esto con algunas de las doctrinas panistas que tú conoces bien, ¿no? Así es. Bueno, ya vemos a los gobiernos totalmente desdibujados en estos tiempos. Pero vamos a lo tuyo, Adolfo, porque forma parte del mismo tema. Esto de que un ciudadano que expresa su opinión, hace críticas, encabeza algunos movimientos de inconformidad, es buscado por personas como una ventanilla para dar a conocer sus planteamientos, porque no los escuchan en otras partes, que se ha catalogado como peligro social, peligro para la seguridad. ¿Qué te parece eso? Eso es una canallada. La verdad, se me hace injusto y violento a mis derechos. He manifestado, he criticado, he denunciado, pero siempre dentro de la legalidad. Jamás he convocado a la violencia. Y se me hace muy injusto. Y te voy a decir por qué más. Por qué más me dolió el detalle. El secretario del gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, me conoce perfectamente. De hecho, trabajamos mucho. Trabajamos juntos hace muchos años. Y no le costaba nada a él hablar por teléfono, porque conoce mi teléfono y sabe dónde vivo, para preguntarme si tenía pensado ir a molestar a su jefe en un informe que es público. Al final de cuentas, si voy o no voy es mi derecho. Pero se me hace una canallada que me boletinen como un hombre peligroso, como alguien que tiene que estar vigilado continuamente porque puedo aguardarle la fiesta. Eso no es válido y no es respetable de la dignidad de la persona. Bueno, ¿y qué clase de informe? Bueno, ya eliminamos los informes del gobierno, aquellos faramayosos, teóricamente, donde era el día del gobernador. Pero los políticos encontraron la forma de volverlos a reeditar, Adolfo. Y el mandatario, en este caso, Márquez, va al Congreso, entrega un texto, y luego se viene y hace una fiesta acá donde no quiere que nadie lo moleste. Y por eso pasan cosas como esta, ¿no? Exactamente, de hecho es un beso a mano, donde no quiere que nadie lo moleste, donde no quiere que nadie lo critique. Y cuando vemos que está terminando su sesión, Miguel Márquez, Márquez, pésimamente mal, no solamente por las cuestiones de seguridad, que ya se le salió de control. Yo, de hecho, ya he hablado de municipios fallidos dentro del Estado, los zapaseos, Elaya, Pénjamo, Salvatierra, sino otras situaciones más, ¿no? Pero sí se me hace muy lamentable, muy, muy lamentable, que quieran aparentar que estamos perfectamente bien cuando la situación lo muestra diferente. ¿Se encierra en una torre de cristal, Márquez? Ese es el problema con Márquez, Márquez, que como tiene el poder absoluto, está absolutamente corrompido. Ya no permite la crítica. Y el hombre bonachón que conocimos cuando llegó de gobernador ya no existe. Ya es soberbio, cerrado la crítica, cerrado las sugerencias, cerrado las opiniones. El problema es el exceso de soberbia que ya tiene el gobernador. Tú sabes que tanto maneja el partido, a su partido Acción Nacional, como a gobierno del Estado. Y, lamentablemente, Márquez Márquez ya confundió un ente de otro. Y entonces, para él ya gobierno y partido son lo mismo. Y cree que en su fiesta, que en su última fiesta, bendito Dios, y en la última, no quiere que nadie lo molestemos. Bueno, ¿y pensabas manifestar? ¿Tenías alguna intención? ¿Por qué te ubican con eso como peligro para Márquez? De momento, yo no tenía pensado en absoluto ir a manifestarme. No sé si más adelante salga alguna propuesta de ciudadanos que quieran que los acompañe o algo. Pero, de momento, yo no tengo pensado ir a manifestarme. Y tampoco tengo pensado escuchar la sarta de mentiras y cifras infladas que va a dar Márquez Márquez como despedida. Bueno, va a anunciar que va muy bien la economía, que ha creado muchos empleos, que ha creado hospitales, ha construido hospitales. Tú sabes perfectamente que las cuestiones económicas son factores más externos que internos y son producto de políticas que llevan décadas en el Estado. No se le puede atribuir el triunfo, el logro o el rebase de metas exclusivamente a él. Sería una falsedad. Bueno, pero ya sabes cómo son los políticos y se apropian de los que están de momento coyunturalmente favorable. ¿Crees que hable de la seguridad, Adolfo? Que enfrente el tema... No creo que hable de la seguridad. Nos va a mandar con Samarripa para que nos explique o con Álvaro Cabeza de Vaca. Lo que sí te digo, y lo digo con pleno conocimiento, que cualquier logro económico que quiera presumir el gobernador palidece ante la tremenda inseguridad que está viviendo en Guanajuato, que es histórica, porque nunca antes, nunca antes habíamos vivido una situación de tanta violencia como la estamos viviendo hoy. Y créeme que por más que nos quiera presumir algunos logros, la cuestión de la seguridad va a opacar su despedida. Salvo que ahí no se mencione y todo el mundo le aplauda, pero saliendo ahí algunos sufran asaltos, ¿no? Y como la señorita de Irapuato, ¿verdad? La joven empleada de una armadora, ¿no? Así es. Ya los dos argumentos de que estamos debajo de la media nacional ya se vino abajo, y el otro de que solo se entre malos las muertes, pues ya también ha quedado sepulcado, porque estamos viendo que cada vez hay más niños colaterales. Y ya no se trata solo de esa violencia desatada entre grupos criminales, sino otra que afecta a ciudadanos comunes y corrientes. Ahora, yo lo había dicho bien, si bien ahorita hay lucha de cárteles por apoderarse de los territorios, tenemos que ser muy realistas. El cártel que gane no viene a vendernos flores, viene a delinquir. Exactamente, exactamente. Adolfo, gracias por tus palabras, estamos atentos. Y bueno, ¿alguna acción que vayas a tomar? ¿No vas a acudir a Procuraduría de los Derechos Humanos? ¿Algún tema por ahí que estés pensando? Mira, la verdad, la Procuraduría de los Derechos Humanos es un apéndice de la Secretaría de Gobierno. Ni tú sabes perfectamente que Gustavo Rodríguez Conquera dejó al actual procurador. Eso y nada es exactamente lo mismo. Entonces, solito sabré defenderme, Arnoldo. Muy bien. Quiero nuevamente expresarles mi apoyo y solidaridad para con el portal de Zona Franca y decirles que no me están en reversa. Sigamos denunciando, sigamos dándole a conocer a los guanajotenses la situación en la que nos encontramos. Muchas gracias, Adolfo. Así lo hacemos y bueno, pues arrojamos luces sobre este tema para que se sepa que hay una acción del Estado que es facciosa, pero bueno, no nos tiramos al piso para que nos levanten, ¿no? Nada más sabemos que es algo que merece una iluminación pública, ¿no? Exactamente así es. Igual yo de mi parte, no me echo para atrás. Yo sé que viene una campaña de calumnias en mi contra, yo sé que vienen golpes en mi contra, pero yo afortunadamente tengo las manos limpias y puedo caminar con la frente en alto. Muy bien. Te agradezco mucho. Un abrazo y saludos a todos. Buenas tardes.